Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Este videito lo estamos haciendo para enseñarle a unos cuantos amigos y a que le interesa como usted puede coger un alternador de un vehículo en este caso hemos buscado un alternador de un vehículo pequeño no sé que modelo es aquí está ya lo que le hicimos para convertirlo a un motor de generador a motor hemos sacado tres cables para convertir en motor trifásico y en el área de los carbones aquí hemos cogido dos cables para magnetizar lo que es el centro del alternador que se viene convirtiendo como un imán bueno vamos a proceder a echarlo a andar ahora lo que vamos a hacer es vamos a a matizar el centro del alternador vamos a cogerlo con un tricito aquí para que pueda afincar bien entonces encendemos procedemos a prender lo que es controlador lo tenemos aquí un controlador de bicicleta y este es el acelerador que tenemos aquí en la mano como si fuera una bicicleta ahí vemos la de azul como se mueve podemos ver ahí como acelerar un poco en la mano como si fuera una bicicleta y en la mano como si fuera una bicicleta y en la mano como si fuera una bicicleta bueno esto es para algunos amigos que me interesa el alternador ha convertido en un motor muchas gracias hermano hay